El venir aquí ya es un acto de solidaridad, de dejar otras cosas y de hacer una reflexión y una oración conjunta. En primer lugar, incluso porque somos seres humanos. Hace poco, Pilar Rahola, que no es cristiana, creo que ni siquiera es una persona religiosa, ha escrito un artículo en La Vanguardia, en Barcelona, y todo un libro clamando por la gravísima y universal persecución contra los cristianos. Es decir, que aunque realmente no fuéramos cristianos, bastaría un mínimo de sensibilidad por los derechos humanos para clamar al cielo y a las conciencias por el hecho de que la comunidad cristiana en el mundo es, al menos entre las religiosas, con diferencia, la más perseguida. Hoy, sin ir más lejos, se lo decía a unos amigos, leyendo un noticiario de hoy en día, bueno, pues 18 cristianos asesinados en Nigeria, entre ellos dos sacerdotes. Pero seguramente, si miramos noticias de ayer, pues habrán sido dos pastores protestantes en Laos, o en Birmania, o en Turquía, o donde sea, o cristianos oscoptos, o rusos, o de cualquier tipo. Aquí nadie, digamos, está privilegiado en el sentido de estar más o menos todos, estamos realmente muy perseguidos. Y también quería hacer una pequeña reflexión teológica sobre el hecho mismo de la persecución contra los cristianos, porque, por supuesto, que es una gran injusticia contra los derechos humanos más básicos. Pero también tiene un significado teológico, y es que los cristianos, ante todo, somos discípulos y seguidores de un perseguido, de un crucificado. Entonces, digamos que forma parte del ADN cristiano el asumir la posibilidad probable de ser perseguido de un modo u otro, y además de modo inocente, porque a veces también los cristianos, como cualquier otro ciudadano, podemos ser perseguidos, encarcelados, pues por algo que realmente hacemos mal, y en ese caso no tenemos razones para quejarnos. Pero por el mero hecho del odio a la fe, del odio a ser discípulos de Cristo, los cristianos son los más perseguidos entre todas las religiones, entre todos los grupos, yo me atrevería a decir. Y esto es algo de lo que seguramente sí hemos venido esta tarde, porque es algo que nos conmueve, que nos remueve las entrañas. Y, como digo, más allá de que sea una injusticia contra los derechos humanos, es también algo que nos identifica con el crucificado. El discípulo no es mayor que el maestro. Entonces, si de verdad alguien quiere ser sincera y realmente cristiano, tiene que asumir esto. No porque nos apetezca, no porque nos guste, no porque queramos hacer uso del victimismo o de la exageración, sino porque seguimos a un crucificado y, además, pues tenemos que asumir la cruz, que a veces es una cruz hasta literal. Y prueba de ello es que ya prácticamente todos los apóstoles, los discípulos de Cristo, durante los tres primeros siglos, más de tres siglos, pues ser cristiano era sinónimo de ser cruelmente y ferozmente perseguido. Eso se calmó, pero en realidad siempre ha habido persecuciones. Es verdad que hay épocas y lugares especialmente virulentos contra los cristianos, pero en el conjunto de los veinte siglos de historia de la Iglesia podemos decir que no ha habido ningún siglo sin persecuciones. Hoy en día, ¿qué es lo que nos preocupa? Pues hoy en día vivimos una época especialmente de persecución. Y cuando digo hoy, pues puedo decir hoy literalmente 25 de abril de 2018, puedo decir este mes, puedo decir este año y puedo decir todo el siglo XX. Podríamos recordar las persecuciones brutales que hubo en Rusia, en la misma España, en muchos sitios. Y bueno, yo incluso tenía aquí preparado una lista de los 15 países más peligrosos para un cristiano. En realidad cualquiera de vosotros lo puede encontrar por internet. Alertas de oración. Por cierto, cuando hay un problema, pues hay que orientar sobre soluciones. Obviamente una es la que vamos a practicar aquí, la oración. Pero también es bueno saber que hay algunas asociaciones cristianas especializadas en esto. No voy a decir todas, pero sí dos que yo creo que son las más arraigadas, las más extendidas. Y para algunos serán ya muy conocidas, pero para otros puede que no lo sean y por tanto es conveniente. Una es puertas abiertas, en inglés es open doors, que posiblemente sea la más extendida de todas. La que realiza una labor realmente encomiable, arriesgando vidas y además muy eficaz. Y además, si alguien quiere aprovechar esto, pues yo creo que lo busca por internet y puede recibir las alertas de oración gratuitamente y estar ya muy al día de lo que nos va descubriendo esta asociación, por llamarla de alguna manera, que es de cuño evangélico, protestante, pero que hace labor sin mirar si un cristiano es de esta confesión o de otra. Y luego la más conocida, la más especializada desde el campo católico es ayuda a la iglesia necesitada. La otra, repito, es puertas abiertas, y esta otra es ayuda a la iglesia necesitada. Desconozco si hay alguna asociación de tipo ortodoxo, si no, Alejandro nos lo podría decir, pero seguro que también hay cristianos ortodoxos muy implicados en la ayuda a cristianos perseguidos. Y además ya sabemos que si este acto es ecuménico es porque precisamente lo que más nos une a los cristianos, aparte de la fe en datos centrales de la revelación cristiana, es el ser perseguidos al mismo tiempo, en los mismos lugares, y es ahí donde descubrimos que importa mucho más lo que nos une, que es la sangre de Cristo, que es la cruz de Cristo, que es la resurrección de Cristo, y el ser cristianos, que otras cuestiones que, aunque tengan importancia, desde luego son secunderas respecto de lo principal. Entonces vamos a ver algún audiovisual, tendremos también algunos textos bíblicos que también tenéis en las hojas, en los papeles, para poderles leer. Escucharemos algún testimonio de personas, les pondremos cara, no podemos hablar de todo el mundo, entonces hemos escogido cuatro o cinco casos para que podamos ponerles cara a cristianos de diferentes confesiones que están siendo perseguidos o están en trámites de juicios o en la cárcel. Entonces, bueno, que sea participativo, por favor. Entonces, si pedimos participación, voluntariamente, en algún momento, tendréis que dar el paso y participar. ¿De acuerdo? La Lista Mundial de la Persecución es un ranking que muestra los 50 países donde los cristianos enfrentan la más fuerte persecución por causa de su fe en Cristo. La Lista analiza la persecución de cada país y sus diferentes contextos para brindar una imagen precisa de las dificultades que los cristianos viven. Una vez más, Corea del Norte se encuentra en la primera posición, considerado el peor lugar del mundo para ser cristiano, todos son obligados a adorar a vida del país, Kim Jong-un. En Afganistán, país que viola gravemente los patrones de libertad, la persecución crece día a día. Las iglesias son prohibidas. En India, la persecución es extrema. El gobierno tiene como objetivo hacer que toda la población se vuelva hindú hasta 2030. Este ranking no es simplemente números y estadísticas. Representa a todos aquellos que decidieron seguir a Jesús sin importar las consecuencias. En Cristo, somos un solo cuerpo. Y cuando una parte sufre, la parte sufre. Todas las demás sufren con ella. Y tú, ¿eres parte de ese cuerpo? Y tú, ¿eres parte de ese cuerpo? Nuestro vídeo acaba con una pregunta que nos involucra a todos. ¿Eres parte de ese cuerpo? Algunos datos más para que podamos hacernos una idea, aunque creo que todo está bien extendida ya la idea. El cristianismo es la religión más perseguida del mundo. Uno de cada seis cristianos en el mundo vive en países con persecución religiosa. Este es un dato impactante, sin duda alguna. 322 cristianos son asesinados por cuestión de su fe cada mes. 214 iglesias y propiedades cristianas son destruidas. 772 formas de violencia son cometidas contra los cristianos. Son las cifras que nos ponen un poco al día. Alguien, por favor, que quiera hacer estas lecturas. Pero cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre, un discípulo no está por encima del maestro ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belzebú, cuanto más a los de su casa. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Por esto me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indirgencia? ¿El peligro? ¿O la violencia? Pero yo les digo amén a sus enemigos y oren por quienes les persiguen. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten o los desprestigien por causa del Hijo del Hombre. Bendigan a quienes los persiguen, bendigan y no maldigan. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera Pedro 5.8 Mi vida entera está en tus manos. Líbrame de mis enemigos y perseguidores. Salmos 31.15 Les aseguro, respondió Jesús, que todo por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá cien veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la edad venidera, la vida eterna. Marcos 10.29.30 Aún si voy por valles cenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me conforta. Salmo 23.4 Caí al suelo y oí una voz que me decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hechos 22.7 Asimismo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Segunda de Timoteo, 3.12 Los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Romanos 8.18 Ahora vamos a tener, después de esas lecturas que nos sitúan en algo que no es nuevo, en algo que ya la Escritura en todos estos textos nos ha señalado, vamos a tener una serie de esos testimonios de los que hablábamos al principio. Entonces este es el primer testimonio que vamos a tener y que la persona que tenga los papeles pues tendrá que subir a leer un poco. Le ponemos cara. Noriem Brunson, esposa del pastor Andrew Brunson, asistió a la audiencia del juicio el lunes de la semana pasada, el 16 de abril, y expresó su orgullo por la postura del marido. Después de liderar la Iglesia de la Resurrección en Izmir, Turquía, por más de 20 años, el pastor Andrew fue arrestado y acusado de terrorismo y cooperación con el golpe militar contra el presidente turco Recep Tayyip Erdogan en julio de 2016. La acusación se basa en el testimonio de fuentes secretas que hasta hoy tienen su veracidad contestada. El abogado de Brunson, Ismail Cem Alavud, afirma que Brunson fue detenido solo por su fe cristiana. El caso ha generado tensiones en las relaciones diplomáticas entre Turquía y Estados Unidos y se discutió en las Naciones Unidas. Miles de cristianos en todo el mundo han orado por el pastor en los últimos meses. El nombre del Señor es glorificado. En un post en su perfil de Facebook, Noreen Brunson comentó la audiencia del juicio de su marido y elogió la postura de Andrew. Andrew dio un excelente testimonio de seis horas en su defensa y respondió a preguntas claramente, explicó Noreen Brunson en un post en Facebook. El abogado hizo un gran trabajo pero la prisión de Andrew no fue suspendida. Primero, el pastor fue trasladado a la prisión de alta seguridad de Aliaga donde fue detenido por primera vez en confinamiento solitario lo que fue un duro golpe para él. Pero el pasado jueves Noreen Brunson agradeció las oraciones de todos cuando anunció que Andrew fue trasladado de vuelta a la cárcel de Buca. En declaraciones a la audiencia del lunes Noreen dijo no puedo resumir su defensa pero él comenzó diciendo que él era un siervo de Jesucristo y que su único propósito de estar aquí era hacer a Jesús conocido por todos y hacer discípulos. La verdad dictada por Andrew y el nombre del señor fue glorificado dijo Noreen ahora nos gustaría que Andrew sea liberado. El senador Tillis de Carolina del Norte y el embajador Brownback embajador general para libertad religiosa internacional participaron en la primera sesión del juicio en Izmir con Noreen el lunes. Además el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence pidió el martes que se asegure el apoyo y los esfuerzos del gobierno. Además el presidente Trump publicó en su cuenta oficial de Twitter un mensaje de apoyo a Andrew. Noreen que también llegó a ser presa con su marido en Turquía en 2016 y más tarde liberada cree que todas las oraciones en todo el mundo son también un poderoso testimonio de amor que existe en la familia de Dios. Ella concluyó Andrew se siente aislado de toda comunión pero nunca estuvo tan rodeado por el cuerpo de Cristo. Estamos muy agradecidos a ustedes por insistir en apoyarlo. Si habéis observado una de las cosas que más valoran es lo que nosotros hoy vamos a hacer aquí. Este es un ejemplo ahí como hemos visto las cifras miles, ¿no? Entonces quiero pedir a alguien que también voluntariamente venga y haga una oración por este hombre y por esa situación porque ellos agradecen aunque no nos conocen que nosotros oremos por ellos. Se sienten fortalecidos porque son parte de un cuerpo como le oía escuchábamos al principio somos un cuerpo. ¿Alguien se siente con ganas de venir aquí a hacer una oración por este hombre? Querido Padre estamos contentos de poder estar aquí juntos reunidos en tu nombre para pedirte por nuestros hermanos que están sufriendo por ser cristianos en tantos lugares del mundo, Señor y en particular te pedimos por esta persona, Señor que está en Turquía que ha sufrido tanto, Señor y que agradece tanto el apoyo que recibe y le llega, Señor. Así que hoy le recordamos recordamos a las personas también que tienen cercanas a Él para que tú los cuides y los protejas y le sigas dando el aliento que necesitan para afrontar toda esta situación. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Este es un caso muy conocido que le he querido poner porque es un caso que lleva años también ahí. Asia Vivi. Asia Vivi, la pakistaní presa por su fe desde hace más de ocho años, ha encontrado una nueva vía para su liberación. Así, lo ha hecho saber el juez y presidente del Tribunal Supremo de Pakistán, Mian Saqib Nisar, que ha anunciado que retomará el juicio de esta madre católica condenada bajo la ley de blasfemia de Pakistán. Asia Vivi, según informa Ayuda a la Iglesia Necesitada, comentó que es la primera vez en nueve años que le permiten tener en la celda un objeto religioso. Fue en el año 2009 cuando fue condenada por el delito de blasfemia tras beber agua de un pozo. Este gesto, según dicta el Islam, habría producido la contaminación del agua, ya que Vivi pertenece al cristianismo. A los insultos que unas mujeres arrojaron en contra de su fe, ella contestó diciendo Yo creo en mi religión y en Jesucristo que murió en la cruz por los pecados de la humanidad. Preguntando más tarde qué había hecho Mahoma por ellas. El imán local, casado con una de las mujeres, fue informado de los hechos y denunció a Vivi, a la policía, por el delito de blasfemia. Condenado con la pena de muerte según el artículo 295 del Código Penal de Pakistán. Fue entonces cuando un juez la condenó, ofreciéndole en la celda a convertirse al Islam para poder salir libre. A lo que ella respondió espetando que prefería morir como cristiana antes que salir siendo musulmana. Desde entonces se inició una batalla legal para salvarla. Desde octubre del año 2016 el juicio quedó aplazado sin fecha después de que uno de los jueces se abstuviera a intervenir. En noviembre de 2017 más de tres mil musulmanes salieron en protesta durante varios días en la capital de Pakistán para pedir al gobierno la ejecución de esta madre católica. Ayuda a la Iglesia necesitada señaló entonces que en el país hay más de mil personas condenadas por la misma ley inspirada en la ley Saria para castigar cualquier ofensa de palabra u obra contra Alá, Mahoma o el Corán con este anuncio vuelve la esperanza dentro de este caso. Este es uno de los procesos más famosos y que más han salido en medios de comunicación y por el que en multitud de iglesias se ha orado durante años y se sigue orando. ¿Quién quiere orar por Asia Bibi y por esta situación? En este caso en Pakistán vuelvo a repetir hemos tomado solamente algunos ejemplos pero esto es algo muy general en muchos países ¿no? Entonces alguien por favor que quiera hacer una oración Hoy Señor queremos poner en tus manos a aquellas personas que sufren la persecución por seguir tu nombre aquellas personas que han cambiado su estilo de vida por seguirte porque han tenido un encuentro personal contigo y tú la has transformado la has cambiado en estos momentos de dificultad así como lo has hacia Bibi Señor dale la fortaleza dale la convicción de que seguirte a ti vale la vida vale entregarse así como tú te entregaste por cada uno de nosotros dale la fortaleza también a sus familiares a sus seres queridos que cada día también están expuestos a esta persecución persecución gracias a tu nombre pero que fortalece el alma fortalece el espíritu y da testimonio de que tú eres un Dios de vivo un Dios que da la vida un Dios que no abandona y un Dios que siempre está a nuestro lado en los momentos más difíciles de nuestra vida te pedimos entonces Señor en esta tarde que ha reunido todos como hijos tuyos que le des la fortaleza a esos tus hijos a cada uno de los cristianos que son perseguidos en las distintas naciones por Jesucristo nuestro Señor este es otro caso bueno la imagen no corresponde a la persona porque incluso hasta el nombre de la persona no es auténtico para protegerla pero bueno hemos querido poner Corea del Norte Corea del Norte es un país controlado por el dictador Kim Jong-un sucesor de líderes que impusieron en el país la ideología comunista como régimen oficial del Estado no hay libertad religiosa en el país y los cristianos constituyen la comunidad de fe más perseguida en la región así como en China el único país aliado del dictador que aunque un poco más flexible también es controlado por el partido comunista Eang Wo cuyo verdadero nombre fue omitido por puertas abiertas por razones de seguridad dio detalles de cómo logró superar varios días de tortura a manos de los militares comunistas de Corea del Norte al ser detenida por hablar de Jesucristo a las personas al ser arrestados los cristianos y otros disidentes del régimen comunistas son colocados en áreas donde están obligados a trabajar para el gobierno en condiciones de esclavitud web dijo que en la celda donde quedó hecha para confinar a 50 personas estaban 200 estábamos tan apretados que si te levantas en medio de la noche para ir al baño no podías encontrar espacio para volver a dormir no había ni espacio para quedarse de pie no ha perdido su fe a pesar de las condiciones degradantes sabía que la motivación del régimen comunista para impedir la libertad religiosa es fruto de la ausencia de Dios ella entonces decidió clamar al Señor por las personas que estaban a su alrededor comencé a orar por las almas perdidas que están muriendo sin conocer a Jesucristo yo oré al Señor yo quiero ser sal y luz en este lugar para esas pobres almas siempre era vista hablando de Jesucristo siempre que era vista hablando de Jesucristo pasaba horas siendo torturada ella llegó a quedarse cuatro días seguidos bajo tortura pero su temor no era el dolor físico yo no tenía miedo de la tortura tenía miedo de perder la conciencia y en mi inconsciencia negar el nombre de Jesús fue durante una de las sesiones de tortura que una vez más clamó al Señor y obtuvo una respuesta de consuelo para su corazón en el cuarto día me desmayé y sentí que no aguantaba más entonces yo clamé de nuevo al Señor y me acordé del versículo de Jeremías 33 3 entonces yo pude soportar todos los sufrimientos de la época dijo ella que después de ser llevada de nuevo a la celda oyó a Dios decirle mi amada hija usted caminó sobre las aguas hoy y contó era una fuerte voz audible pero nadie más la escuchó me di cuenta de que el Señor estaba allí cuando fui torturada tuve que realmente agradecerle por estar allí conmigo después de aquel día no fui torturada el Señor me protegió testifico muchas gracias la mayor preocupación de esta mujer era que en su inconsciencia negara Jesús es increíble este testimonio alguien que quiera orar por estas personas Corea del Norte es el número uno en el ranking de persecución como hemos visto y no se sabe los miles de cristianos que están en campos de reeducación que llaman ellos pasando por diferentes cárceles alguien que quiera orar por este caso y por Corea del Norte de forma especial Señor queremos tener presente en estos momentos el testimonio de Jehová y de todas las personas que como ella sufren persecución en tu nombre te pedimos que las ilumines con tu aliento que las desesperanza que las des fuerza para soportar las penalidades que tengan que soportar y en la medida de lo posible que les ayudes a superarlas con bien y sobre todo te pedimos por nosotros para que el testimonio de estas personas nos ayude a comprender porque todos ellos nos hablan de lo importante que eres en sus vidas de cómo están dispuestos a sacrificar en plurosa existencia por ti y yo creo que eso a todos nos interroga y a todos nos conmueve y a todos nos hace pensar en si nosotros mismos seríamos capaces de tanto por tanto te pedimos por ella y te pedimos por nosotros también Amén tenemos uno más Nigeria dos años de calvario 24 meses de secuestro abuso y muerte a sus 28 años Rebeca Abitrus desciende a los infiernos y sobrevivió en su natal Nigeria cayó en manos de un grupo terrorista Boko Haram fue explotada y violada perdió un hijo por negarse a abandonar su fe cristiana y logró liberarse casi de un milagro quiero contar mi historia la fe me hizo sobrevivir y quiero decirles a todos que la única cosa que nos salva es Dios afirma esta mujer en un dialecto africano incomprensible su voz es tenue apenas perceptible sentada en un sofá de la casa del clero de la vía de la Escofra en Roma a pocos pasos de la piazza Navona por momentos exhibe cierta vergüenza su pelada sonrisa resalta la peculiar belleza de su morenísimo rostro fui secuestrada por Boko Haram llegaron a nuestra aldea el 28 de agosto del 2014 su relato resulta tan lineal como escalofriante Dogon Gujum Kang Gawang Baggi así se llama su comunidad ubicada al norte del estado nigeriano de Bornon en la frontera con Chad y niger al momento del ataque comenzó a escapar con su marido y sus hijos Zacarías y Jonathan se deja este hijo y corre tú yo me puedo ocupar de él porque soy mujer exclamó Albert que el pequeño retrasaba a su esposo él logró huir y evitar un seguro reclutamiento como soldado a ella la capturaron y la condujeron a un campamento me convirtieron en una esclava trabajaba para ellos cocinaba lavaba la ropa y limpiaba después de un año me pidieron convertirme en una musulmana pero yo no renuncio a mi fe creo en Jesús y cualquier cosa que me hagan no me hará cambiar de opinión contó en la entrevista en aquel asentamiento Rebeca conoció otras esclavas las traían de toda la región estaba ubicada ubicado en una zona estratégica junto a un enorme río si recibían ataques de los soldados nigerianos los terroristas usaban a las mujeres como escudos humanos durante ese tiempo intentaron convertirle al islamismo por todos los medios pasado un año perdieron la paciencia y la enjaularon bajo tierra por tres días sin comida ni agua pero no lograron su cometido entonces tomaron a Jonathan de poco más de un año y lo tiraron directamente al río sofocándole al instante la escena le aceró su corazón pero no la amedrentó aquella misma noche le asignaron un nuevo marido pero debieron atarla de pies y manos para que él la abusase quedó embarazada y tuvo al niño en el bosque sola le llamaron Abraham pero luego la madre le cambió el nombre por Christop en 2016 logró su libertad escapó durante un ataque de las fuerzas nigerianas contra el campo tomó a sus dos hijos y oyó en dirección contraria a los terroristas caminó por 28 días pensaba que el camino la adentraría aún más en Nigeria pero terminó atravesando la frontera e ingresando en Níger sobrevivió comiendo hierbas en sus piernas aún conserva las marcas indelebles de aquella marcha decenas de pequeñas laceraciones convertidas en rubosos callos junto a un lago quiso abandonar al hijo de Boko Haram no lo sentía suyo era la prueba diaria de la ignonimia pero no tuvo el valor de hacerlo finalmente se entregó al ejército que la condujo de regreso a su país a Amadawi capital Borno allí fue entregada a la iglesia católica donde obtuvo un sitio donde dormir comida y vestimenta uff que testimonio es terrible lo que pasó a esta mujer bueno ahí hace un creo que mes y medio Boko Haram liberó a un montón de jóvenes que había secuestrado excepto a una y esa que no liberaba era porque ella no renunciaba a su fe cristiana y así lo dieron los medios muy de pasada pero dieron la noticia en televisión salió necesito a alguien que haga una oración por esta mujer y por muchas mujeres en esta situación en países de África donde Boko Haram está haciendo auténticos estragos y que se ceban con ellas porque son cristianas ¿quién quiere hacer esta oración por favor? pues Padre Santo te pedimos por todas estas mujeres por toda tu iglesia para que la Virgen María pues las cuide las abribe y las proteja con tus ángeles te pedimos Señor que la iglesia deje de estar perseguida te pedimos que tu cruz sea el signo de la salvación que todos que todos podamos verlo que la salvación de de tu resurrección console y sangre los corazones heridos y las heridas físicas y psíquicas que hayan podido sufrir las mujeres violadas y cualquier otra circunstancia te lo pido en el nombre del Señor muchas gracias hay algo por lo que no hemos orado y que normalmente a los cristianos que son perseguidos en más de un testimonio estoy poniendo algunos países van saliendo los nombres les piden que se ore y es que se ore por sus autoridades por las autoridades de sus países porque ellos tienen la fe de saber que el Señor puede cambiar también el corazón de esas autoridades de aquellos que están gobernando que lo hacen injustamente pero el Señor lo puede cambiar así que también creo que estaría sería correcto hacer al menos una oración ya sé que es difícil ¿verdad? pero al menos hacer una oración por las autoridades de todos estos países que persiguen también a los cristianos para que sus corazones sus mentes también sean transformadas ¿no? y sean cambiadas no sé si alguien quiere hacer esta oración dirijémonos especialmente al Espíritu Santo para que convierta los corazones de las autoridades que capitanean estas crueles persecuciones y no sólo pedimos la conversión de las autoridades sino de toda la cadena de perseguidores soldados policías porque nos preocupan los cuerpos lacerados torturados de nuestros hermanos cristianos y en realidad de cualquier persona que sufra persecución aunque no sea cristiana por supuesto pero también tenemos perspectiva de lo que viene después de esta vida y estamos preocupados yo por lo menos querido Señor Espíritu Santo por el destino eterno de estas personas que ennegrecen sus almas con tanto odio con tanta violencia que sufren nuestros hermanos y por eso pues a pesar de que yo mismo muchas veces no soy digno de tu nombre y estoy muy lejos de estos testimonios pero como tú nos invitas a dirigirnos a ti con confianza pues te pido por la conversión de estas autoridades de estas personas con autoridad que ejercen violencia y de todos aquellos que son cómplice de esta violencia te lo pedimos Espíritu Santo en nombre del Padre Eterno y por los méritos de la Cruz de Cristo Amén Pues hemos llegado al final la idea de esta reunión como muy bien explicó Pablo pues surgió de de esa necesidad de concienciar y de como cristianos sin apellidos sino con el nombre principal que es Cristo ¿no? podernos juntar ¿no? juntar para orar y para conocer estas situaciones ¿no? Aunque puede resultar obvio a veces las olvidades las olvidamos lo importante de este acto es que continuemos orando a diario por nuestros hermanos perseguidos y sin ser pesimista yo creo que también esto tiene un sentido aparte del directo de orar por los que ya están perseguidos tiene otro sentido y es que cualquiera de nosotros el día menos pensado podemos vernos perseguidos entonces más nos vale estar preparados y y esto pues no es que nos vaya a preparar ya del todo pero sin duda es un elemento y por supuesto como el cristiano no sabe ser cristiano sin ser apóstol sin ser evangelizador aparte de seguir orando a diario por esto y de emplazarnos para hacerlo en otro momento que puede ser otro lugar o en otra ciudad creo que también está dentro de nuestra labor el transmitir a otros cristianos y a personas no cristianas esta realidad porque es verdad que no es hoy en día ningún secreto ahora se habla más más que antaño porque la realidad se ha incrementado de la persecución de la violencia contra los cristianos pero en definitiva que con naturalidad cuando veamos la ocasión cuando el señor nos dé la ocasión incluyamos en nuestra labor evangelizadora el poner delante de los ojos de los ojos y de los corazones esta realidad porque además primero porque es justo y segundo porque estos cristianos tienen su testimonio tiene un gran potencial evangelizador entonces oremos por los cristianos porque ellos nos evangelizan y nos ayudan a evangelizar a los otros y bueno pues muchas gracias de nuevo a cada uno de vosotros por estar aquí y por seguir orando y hasta la próxima gracias gracias aplausos 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 Gracias.